Hola, soy Martín Fernández y hoy voy a hablaros del libro Compendium. Como podéis ver, otro libro dentro de la temática Kaseja. Este libro fue escrito por el sensei Mirce Opeloski, que en aquel tiempo era quinto dan y alumno del sensei Taiji Kase. Y fue editado a través de la World Karate 2 Sotokan Academy en Suecia en el año 1995. El sensei Mirce Opeloski es natural de la entonces Yugoslavia y continúa viviendo en Malmo, en donde tiene su dojo, y lidera la asociación Soto Musinkai Kaseja Karate 2. Yo tengo el recuerdo de un gran karateka fuerte, explosivo y muy intuitivo. Y coincidí con él en algún curso y era todo un lujo y un espectáculo el verlo trabajar. Y como es justo reconocer al César lo que es del César, deciros que en la elaboración y estructuración de este libro también participó muy activamente Marianette Nilsson-Paulovic. Durante todo el proceso de preparación del libro, sensei Mirce y Anette discutían, hablaban, escribían y se retroalimentaban para dar forma al proyecto. El sensei Kaseja sabía de la elaboración de este libro y apoyaba el trabajo en silencio que hacía la sensei Anette, que en aquel entonces tenía 27 años y era tercer Dan. La sensei Anette María Nilsson continuó practicando en el dojo de sensei Mirce hasta el año 2005, aunque siguió ayudando activamente e impartiendo clases hasta el año 2011 y tras tener a sus dos hijos fundó su propio dojo en el 2011. Quizá estamos ante el primer libro de temática Kaseha que fue escrito después de que en el año 1989 se creara la World Karate II Sotokan Academy del maestro Taiji Kase. Aunque estamos ante un libro básico, no por ello deja de tener un gran valor porque fue el único libro de temática Kaseha que incluía el Kata Geyanoide. Es un libro cuyo contenido está muy bien estructurado, muy bien elaborado, muy meditado y todavía está en vigencia, aunque evidentemente puede haber apartados en cualquier arte y en cualquier disciplina que no son inamovibles. Veremos un apartado, como ahora analizaremos más adelante, como el tema de las normas de examen o los programas de examen que no tienen por qué ser algo fijo e inamovible durante toda la vida, sino que todos estamos capacitados para pensar, para desarrollarnos, para evolucionar o mejorar. Ese era uno de los lemas del Sensei Tari Kase, la libertad, en primer lugar, la libertad, y luego el desarrollar la capacidad de racionamiento, de introspección, de ser capaces de practicar, reflexionar y volver a practicar adaptando nuestras pautas a nuestros intereses y en beneficio de nuestra salud y de nuestra arte. Y ahora sí, vamos ya a ojear este libro y a ver los contenidos del mismo. El libro tiene un tamaño de DIN A4 y aunque la tapa no es dura, sí que es de un papel tipo cartulina, muy resistente. Los contenidos del libro son un prefacio, el apartado de Kihon, que incluye Uke, Suki, Suto, Keri, Maigeri, Yokogeri, Mawashigeri, Ushirogeri, el apartado de Tachi, y el apartado de Kata, que incluye de Heian Sodan a Heian Godan, luego Heian Nojo, y el apartado de Kiai y Kime. En todos los katas, incluido Heian Nojo, son representados fotograma a fotograma, y al final vienen otros fotogramas más de aplicación. Después tenemos el apartado de Kumite, que incluye los apartados de Zanshin y Zazen, también habla de Fudodachi, del Makiwara y del Sako, y de las normas o reglas de examen, y va analizando cada uno de los diferentes Kiyos. A modo de ejemplo, podéis ver la página de Kihon y sus contenidos, el apartado de Uke o Defensas, con fotografías del Sensei Mirce o Pelosky, y a continuación el apartado de Keri, con una fotografía de Maito Bigeri, del Sensei Tayikase, y Maigeri, del Sensei Mirce. En la página de Kata, podemos ver la fotografía de Marianette Nilsson-Paulovi, realizando el Kata Goyushi Hodai. Y en esta doble página, nos hablan sobre los aspectos del Zanshin, Zazen, Fudodachi, el trabajo de Makiwara y de Sako. Y unas páginas en las que nos hablan sobre las reglas de examen, presididas por la fotografía del Sensei Tayikase. Y bien, llegamos al final de este libro Compendium, el cual a través de sus 92 páginas, hace un repaso de los aspectos básicos y fundamentales, y no tan básicos, del Karate de Sotokan, bajo la perspectiva de la línea Kaseha del Sensei Tayikase. Espero que haya sido de vuestro agrado. Si es así, darle a like, con el fin de que los algoritmos de Google nos sitúen en mejor posición, y los vídeos tengan más visualizaciones. Muchas gracias, buena práctica, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.